En esta actividad tengo que escribir el nombre de cada uno de estos dibujos. Vamos a nombrarlos juntos. Karateka, kayak, ketchup, koala, kiosko, kilo. Vamos a hacer el primero juntos. Observo el dibujo. Es un karateka. Tengo que escribir en la línea la palabra karateka partiendo desde el inicio de la línea. Perfecto. Leo la palabra para asegurarme que la escribí bien. Karateka. Muy bien. Ahora tú escribe el nombre de los siguientes dibujos.